Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad, yo soy profesora de Biología y en esta oportunidad en el Museo de Ciencias Naturales, los fines de semana, hacemos funciones de Planetario. Vamos a ver una en el día de hoy. Bueno, este es el aparato que recibe el nombre de Planetario que tenemos acá en el Museo de Ciencias Naturales. Con este aparato, en este lugar, nosotros hacemos funciones de no más de 20 minutos, como para que no se cansen con la información que les damos, y tratamos de explicarles cosas básicas que pueden ver en el cielo a la noche. Hola, soy Pamela y hoy fui al Observatorio del Museo de Ciencias Naturales y primero de tragos, estaba todo oscuro y la coordinadora nos enseñó más o menos lo que vamos a ver y los fuegos tragos. Vimos constelaciones, cómo gira el Sol alrededor de la Tierra, cómo imaginaban los griegos en el cielo, venían las estrellas, venían los signos Sagitario, Leo, Capricornio. Y bueno, después, cuando perdían las estrellas, todos gritaron, así, porque era como estar en el campo y ver todas las estrellas. Más o menos de lo que aprendí fue que las estrellas fugaces son meteoritos, rocas grandes, se dicen fugaz porque son rápidas en caer. Espero que les haya gustado la función, invito a todos los chicos que ven Caja Rodante, que vengan al Museo de Ciencias Naturales y presencien una función de planetario. Así se interesa en la astronomía, que es algo hermoso y que es una lástima que se lo pierdan.